Esta canción con la que vamos a comenzar esta tanda, esta canción no la aprendimos especialmente para esta noche. Esta canción no la traemos, pero me la pidieron, me dijeron que no podía faltar esta noche. Mil disculpas de antemano si no sale bien, pero especialmente para ustedes, mis paisanos de Zacatecas, para Humberto que me pidió esta canción, ahí les va su cuatro mil, pues claro que sí. Cuatro mil más tan solo han quemado, el ranchito que era mío. Ay, 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 de aquella casita, tan blanca y bonita, los dice que no estás. Los ponderos están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre Que estaba en el patio También se cayó Si me derrotaras tus ojos morenas Los llevo en el alma Que me miren ya Los despojos de aquella visita La blanca y bonita Con tristeza Y ahora si es mi guía Todo el grito se acabó Ay, 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 ay Ya no hay palomas Ni flores de aroma Ya todo acabó Las palmeras se acercó La laguna se secó Ay, 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 ay Ilusiones y nadie tardieron Todos se fueron Y nadie quedó Por eso es mi guía Por eso me pongo muy triste A llorar Recordando las árboles se dicen Que de lo pasamos Y en aquel lugar Los solos Ya le lanzó La espalda Hombre El señor también Está encelado ¡Gracias!